Es 15 de enero de 2009. 150 pasajeros esperan en el aeropuerto La Guardia de Nueva York un vuelo con destino a Charlotte en Carolina del Norte. El tiempo es gélido, el cielo está despejado y el capitán Chesley Sullenberger promete a los pasajeros un vuelo tranquilo. El avión de US Airways se despega de la pista con facilidad e inicia un suave ascenso. Un vuelo de rutina, de los que a estas alturas Sullenberger llevaba cientos, durará unos 100 segundos. Lo que sigue no tiene precedentes en la historia de la aviación. Los expertos coinciden en que si ese día hubiera estado sentado en la cabina cualquier otra persona que no fuera Sullenberger, el 15 de enero se habría calificado como un día negro para la aviación. Pero Sully, como todo el mundo llama al piloto, no era el típico capitán de vuelo comercial. Destacó en la escuela, se hizo miembro de Mensa a los 12 años debido a su alto coeficiente intelectual y empezó a aprender a pilotar avionetas a los 16. A los 18 años se matriculó en la Academia Aérea Militar de Estados Unidos y obtuvo allí su licenciatura, junto con el premio al mejor aviador de su promoción. Tras completar su formación, obtuvo un máster y se convirtió en piloto de caza de las fuerzas aéreas estadounidenses. Sully adquirió experiencia en Europa, el Pacífico y América. Pero no solo es un gran aviador, también es un teórico entusiasta. En su tiempo libre, se instruye en seguridad aérea, recupera transcripciones de conversaciones en cabina de aviones estrellados y también es miembro de una comisión que investiga accidentes de aviación militar. Cuando empieza a trabajar para Pacific Southwest Airlines, ya es un piloto muy experimentado. Aunque en los años siguientes transporta a casi un millón de pasajeros y pasa 20 mil horas en el aire, hace historia con el vuelo, que dura solo 6 minutos. Poco antes de las 3 y media, el avión, cuyo nombre en clave es Cactus 1549, despega y las 155 personas a bordo, incluido el trío de auxiliares de vuelo, el capitán Zullenberger y su copiloto Jeffrey Skiles, pueden admirar las vistas de abajo, los rascacielos de Manhattan y el río Hudson. Pero pronto todos sienten una fuerte sacudida. Ni los pasajeros ni los auxiliares de vuelo saben lo que está pasando. Se huele humo en la cabina y salen llamas de los dos motores y luego un silencio ominoso. Un silencio que normalmente debería ser perturbado por el ruido de los motores. Ambos pilotos conocen la causa de la avería antes de que se produzca el accidente. Unos 100 segundos después del despegue, observan una bandada de gansos canadienses justo delante. Cualquier reacción es imposible. Una maniobra de este tipo está fuera del alcance de un avión de casi 40 metros, de longitud y completamente cargado. Los dos motores abandonan casi inmediatamente el vuelo. Al otro lado de la radio se encuentra el operador de vuelo Patrick Harton. Inmediatamente empieza a ofrecer alternativas a la tripulación. La primera es volver al aeropuerto de la guardia. Sullenberger responde que no pueden hacerlo. Él y Skiles siguen reiniciando los motores y revisando el manual de procedimientos de emergencia. Harton se pone en contacto con el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey. Sully acepta inicialmente, pero pronto comunica al operador su sorprendente decisión. Esta es una grabación de su conversación. La conexión se interrumpe. El incrédulo operador Harton sigue buscando una salida y ofrece el aeropuerto Newark en Nueva Jersey, pero Sullenberger y su primer oficial ya no responden. Sully dice solo una frase a las aterrorizadas personas a bordo durante todo el vuelo. Las auxiliares de vuelo, Donna, Doreen y Sheila, gritan instrucciones de seguridad. Las mensajes de advertencia resuenan en la cabina. El sistema de abordo alerta a los pilotos de que, si no consiguen que el aparato vuelva a volar, se producirá un accidente. El avión coge velocidad y pierde altitud rápidamente. Se estrella a solo 270 metros sobre el puente George Washington. Realmente es casi como un milagro. El aterrizaje de emergencia es un éxito y el avión permanece a flote. Pero inmediatamente empieza a hacer agua. Los auxiliares de vuelo saben que tienen que darse prisa y abren inmediatamente las salidas de emergencia situadas encima de las alas. Desgraciadamente, uno de los pasajeros de la parte trasera intenta hacer lo mismo. Pero el portón trasero abierto no hace más que acelerar la tromba de agua. Algunos pasajeros intentan nadar hasta la orilla por miedo a la explosión, pero el río es ancho y el agua está a solo 5 grados. La corriente arrastra el avión hacia el sur y con una temperatura de menos 7 grados, los pasajeros, empapados pero sin heridas graves, esperan ayuda. Esta llega increíblemente rápido. Mientras el capitán vuelve a comprobar la cabina para asegurarse de que no queda nadie en el avión, ahora lleno de agua, los transbordadores descienden sobre los restos del avión. Bajan escaleras de cuerda y ayudan a las personas hipotérmicas a bordo. Solo tardan 24 minutos en ponerlos a salvo. Pero se tarda mucho más que el rescate en averiguar la suerte de cada pasajero. La situación se complica porque los pasajeros han sido trasladados a hospitales de ambas orillas del río Hudson. Antes de medianoche, sin embargo, llega el tan esperado informe oficial. Cero víctimas y ninguna lesión que ponga en peligro la vida. Las 155 personas son rescatadas. Chesley Zullenberger se convierte en un héroe. Los medios de comunicación, los políticos y la gente de la calle hablan de su aterrizaje de emergencia como de un milagro en el río Hudson. Nunca antes, un avión de transporte había tenido un fallo en los dos motores a tan baja altura. Aterrizar sobre el agua sin perder una sola vida es una jazaña única. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que investigará el incidente, adopta una postura más dubitativa. Las simulaciones por ordenador sugieren que los pilotos tuvieron tiempo suficiente para regresar sanos y salvos, tanto a la guardia como a Teterboro. Pero más tarde quedará claro que los programadores habían supuesto en sus modelos una respuesta inmediata de la tripulación, lo que no es posible en una situación tan marginal. Cuando incluyeron en el modelo el tiempo que tardaron el capitán, el copiloto y la torre de control en decidir las alternativas, la conclusión era clara. Si Zully intentaba regresar, el aparato se estrellaría contra uno de los rascacielos de la densamente poblada Manhattan. Zullenberger recibió el agradecimiento por su maniobra del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y de los presidentes George Bush y Barack Obama. Más tarde escribió en su libro. Fue como si toda mi vida hubiera estado enviando pequeños depósitos regulares a un banco imaginario de experiencias. Y después de 42 años, en enero de 2009, lo saqué todo de golpe. ¡Suscríbete al canal! Claro. Fue como si puede hacer una beach. ¡Qué tal!